Antes de comprar un juego te aconsejo que compares precios con la página de StandGaming, casi siempre te saldrá más barato. Si decides comprarlo te agradezco si lo haces desde los enlaces que están en las descripciones de los vídeos o bien en el enlace de la página principal, gracias y os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!